Los sollozos comenzaron tan pronto como Rojel Aguilera Mederos entró a la corte. El joven de origen cubano iba tras el volante de un camión de carga cuando se estrelló contra el tráfico del Interestatal 70 en Colorado, provocando la muerte de cuatro personas el 25 de abril de 2019. Fue encontrado culpable de 27 cargos, entre ellos cuatro de homicidio vehicular y seis de asalto en primer grado. A pesar de las súplicas de su madre, en esta audiencia se le dictaron 110 años en prisión. Señor güey, yo lo único que le pido, yo sé que quizás no se pueda, pero que usted me haga el favor de tomar un tiempo para que revise esto, pero yo le traigo. Entre otros documentos, la carpeta llevaba firmas recabadas a través de Facebook en apoyo a Rojel. Mi inglés no está muy bien. Quien disculpándose por su inglés también imploró al juez. La fiscalía argumenta que conducía de forma imprudente y a exceso de velocidad. Los familiares de los fallecidos exigieron justicia. Desde que mi hermano partó desde ese día, toda la familia por completo hemos quedado destrozados. El juez dejó claro que hubiera preferido dar una sentencia más corta, pero bajo la ley de Colorado no le quedó otra opción por tratarse de crímenes con violencia. Amigos y familiares de Rojel aseguran que seguirán peleando por él, pues aunque ruegan por el perdón de las familias afectadas, no quisieran verle pasar el resto de su vida tras las rejas. Tengan en cuenta su corazón, él tiene hijos, tiene madre, tiene familia, él no quiso hacer eso. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.